Sea quien sea, o sea, no hay impunidad, cero impunidad. Trátese de quien se trata, puede ser un hijo mío, para que quede más claro. No se protege a nadie. Así como no se fabrican delitos, también no hay impunidad. Y no tenemos compromisos con grupos de intereses criados, eso es lo bueno de la democracia. Cuando es el pueblo el que elige libremente, porque cuando el gobernante llega apoyado por una mafia de poder político o de poder económico, pues hay complicidades, hay componendas. Gracias por ver el video.